Querida patronal de Contaceter, ya sé que estás muy ocupada y que es muy complicado que encuentres tiempo para preguntar a las personas que trabajan para ti cómo le van las cosas. Así que he decidido escribirte para decirte cómo me va y que de esa forma puedas contárselo a tus clientes. Te alegrará saber que estoy mejor de la garganta desde que me operaron de los nódulos y que desde que mi médico me dio esas pastillitas, llevo mejor lo de estar todo el día escuchando problemas. Llegará fin de mes, sigue siendo una asignatura pendiente y te juro que lo intento, pero es imposible estirar más mi sueldo. Ojalá pudiera subirme las horas. Otra cosa que me cuesta muchísimo es organizarme y eso que tengo un contrato a tiempo parcial. ¿Es tan complicado ponernos una jornada regular y darnos nuestros horarios con más antelación? Es que te prometo que no es un capricho. Mi familia ya está un poco harta de tener que acoplarse siempre a mí y mis amigas ya han desistido de entender que hagamos un viaje juntas. Aunque casi mejor, porque no puedo ni pagarlo. Ya sé que dirigir una empresa es muy complicado y que a todos tus clientes no les importa la vida de la gente que trabaja para ti. Pero aún así, me atrevo a pedirte que nos escuches. Que por favor, que pienses un poco en todas nosotras. Así quizás descubras que hay formas más humanas de ser competitivos. Quedo a la espera de tu respuesta. Muchísimas gracias por tu atención. Es tu trabajo. Es tu vida. Hazte oír. Firma la petición para desbloquear la negociación del convenio de Contact Center. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!